El Ministerio de Gobernación canceló este miércoles la personería jurídica de la Universidad Rubén Darío de Dirian Bacarazo por petición del Consejo Nacional de Universidades CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Con el cierre de esta casa de estudios, Gobernación acumula 22 universidades cerradas entre diciembre de 2021 y marzo de 2023. De estas, 16 son nacionales y 6 extranjeras, y solo en marzo ha eliminado cinco instituciones de educación superior privadas. Según Gobernación, el cierre de esta universidad se da porque no ha reportado sus estados financieros y su junta directiva está vencida, por lo que también ordenó la Procuraduría General de la República la confiscación de sus bienes, que serán trasladados al Estado. El CNU ubicará a los estudiantes de esta casa de estudio en universidades públicas. El canciller de Rusia, Serguéi Larrof, condecoró con la orden Amistad al hijo de la pareja dictatorial de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, este jueves en la capital rusa, Moscú. Larrof entregó la orden en nombre del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Ortega Murillo en su carácter de representante especial de Ortega para las relaciones con Rusia. Ortega Murillo asistió a Moscú junto con una delegación liderada por el canciller nicaragüense Denis Moncada, para hablar sobre el suministro adicional de trigo y de autobuses rusos al país, en el marco de los acuerdos que están en la mesa de negociación entre los dos países. Larrof explicó que también abordaron las perspectivas de cooperación entre campos, entre ellos el técnico militar y espacial, que causa preocupación entre la comunidad internacional, especialmente en países vecinos como Costa Rica. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirmó que en Nicaragua no hay democracia y recordó que en las votaciones generales de 2021 los candidatos de oposición fueron encarcelados. Las declaraciones del mandatario costarricense se dieron en la Cumbre por la Democracia, un evento virtual organizado por Estados Unidos que tiene varios países como coanfitriones, entre estos a Costa Rica. Durante los últimos años, Costa Rica ha denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Nicaragua desde 2018, cuando estallaron protestas contra Daniel Ortega. Chávez insistió en que quiere tener una relación de paz con el pueblo nicaragüense, pero en el país no hay democracia y eso le causa preocupación. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la entrevista de Nicas Migrantes con Flor Urbina, una multifacética artista nicaragüense que dirige el Festival Latinum en Estados Unidos. Mis primeros años fueron maravillosos, maravillosos porque recuerdo el calor familiar, la gran posibilidad que tenía de poder compartir con toda la chavalada allá en Malpaisillo. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.